Y Calderón, hablando de democracia allá en Europa, se juntaron los dos. Cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección presidencial del 2006, ayer estaba yo viendo que Claudio X. González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre, porque según él se va a destruir el INE, de cuando acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes. Pero son muy cínicos, cretinos. ¿Y saben cuál es el peor de los males? Que hay todavía mucha gente que les cree. Y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también.